¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vino la suerte y me dijo Si pudiera de llegarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera de llegarte De tanto compromiso De amarme con locura Pues con suerte te daré Y para darme ánimo Me dijo Juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Y para darme ánimo Me dijo Juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla Hasta la muerte Pero dice con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla Hasta la muerte Pero dice con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente Dijo Serás un perdedor La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente Dijo Serás un perdedor Si pudiera de llegarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera de llegarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte te daré Ahora voy a ejecutar Los errores Ahora voy a ejecutar ¿Verdad?